La función largo comienza con el signo igual, luego el nombre de la función, es decir, la palabra largo, abrimos paréntesis, luego el argumento y cerramos paréntesis. El resultado es el número de caracteres, espacios y caracteres especiales que hay dentro de una celda. En el primer texto la función da como resultado 12, es decir que existen 12 caracteres en esa celda, entre las letras y el espacio intermedio. En el segundo texto tiene 6 caracteres, y el tercer texto tiene 16 caracteres entre letras y signos de puntuación. Ya vimos un resumen práctico explicando la función largo, pero, ¿cómo aplica esta función a formatos de número, porcentaje y fecha? ¿Qué errores puede generar al aplicar la función largo? Pues en este apunte te lo voy a explicar. Hola, soy Néstor Ramírez y en este apunte Excel vamos a ver. Función largo La función largo es una fórmula predefinida del Excel. Que pertenece a la categoría de texto dentro del catálogo de funciones. Para el manejo básico de esta función, no es necesario tener conocimientos previos de alguno de los operadores de Excel. Esta función sirve para contar los caracteres, espacios y caracteres especiales que hay dentro de una celda, y da como resultado un valor numérico. El orden o estructura de la función comienza con el signo igual, luego el nombre de la función, abrimos paréntesis, luego el argumento, y cerramos paréntesis. Solo tiene un argumento que es la celda o el dato al cual vamos a aplicar la función. Vamos a ver cómo funciona. Nos posicionamos en la celda donde vamos a mostrar el resultado. Digitamos el signo igual, el nombre de la función, abrimos paréntesis, referenciamos la celda donde vamos a aplicar la función, cerramos paréntesis y damos Enter. El resultado es 12, lo que indica que la celda tiene 12 caracteres. Aquí el espacio lo trata como un carácter más. Sigamos. Detengámonos un momento en este ejemplo. El resultado es 3, pero ¿por qué da este número si la celda no tiene caracteres? Aquí, aunque visualmente no lo veamos, la celda tiene 3 espacios, por lo que el resultado es correcto. En este ejemplo, a diferencia del anterior, efectivamente no tiene ningún carácter, es decir, la celda está totalmente vacía, por lo que el resultado es 0. Debemos tener las siguientes consideraciones. Esta función solo se aplica a una celda a la vez, es decir, solo podemos referenciar una celda por cada función de largo que realicemos. No podremos en una sola función largo aplicar a varias celdas o aplicarlo en un bloque referenciado. El resultado que nos arreja esta función es de tipo numérico, por lo que podremos aplicarle a este operaciones matemáticas u otras operaciones si así lo requerimos. Esta es una de las características que hace a esta función potente cuando se complementa con otras funciones. Cuando aplicamos la función largo en formatos que no sean texto, se comporta diferente dependiendo del tipo de formato. Cuando trabajamos con valores porcentaje, la función largo cuenta los caracteres que realmente están en la celda, no los caracteres que muestra. Por ejemplo, en la celda tenemos 80%. Si contamos los caracteres que vemos en la celda serían 6. Al aplicar la función nos muestra 3. Esto se ve que en realidad en la celda contiene 3 caracteres. Por lo que si aplicamos la función largo a porcentajes, esta nos arroja el resultado de lo que en realidad está en la celda, no de lo que vemos. Cuando aplicamos la función en los formatos de celda de tipo número y moneda, al igual que con el ejemplo anterior, solo cuenta los caracteres que en realidad contiene la celda, no los que vemos. A diferencia con los ejemplos anteriores, cuando se aplica a datos con formato fecha, la función cuenta los caracteres del número correspondiente a la fecha. Recordemos que para Excel los datos con formato fecha internamente los convierte en números y es a este número al que se aplica la función largo. Si quieres conocer más sobre cómo funciona el formato fecha, te invito a ver nuestro apunte Tipos de datos y formatos de celda. Ahora, ¿qué pasa cuando aplicamos la función en una celda que contenga un resultado de otra función? En este caso, la función largo aplica sobre el resultado que da la función de donde estamos referenciando la celda. Por ejemplo, si vemos en la celda está el texto arroba n apuntes. Este texto es el resultado de la función concatenar. Cuando aplicamos la función largo a esta celda, no contará los caracteres que tiene la función concatenar. Lo aplica es al texto resultado, es decir, al texto arroba n apuntes y da nueve caracteres. Vamos con el otro ejemplo. Vemos el número 21, que es el resultado de una fórmula matemática. Cuando aplicamos la función largo da como resultado 2, que es la cantidad de caracteres del resultado de la celda a que aplicamos la función, es decir, el carácter 2 y el carácter 1. Y en el último ejemplo da como resultado 8, que son los caracteres que tienen el texto función, aunque este es el resultado de otra función, extraer. Estos son los posibles errores más comunes que nos puede aparecer cuando aplicamos la función largo. No hay referencia. Esto ocurre cuando eliminamos la celda referenciada después de aplicar la función largo. No puede encontrar el nombre de la función o celda. Este error ocurre cuando escribimos mal el nombre de la función. También cuando referenciamos mal la celda donde vamos a aplicar la función. O cuando está incompleta la estructura de la función. No se puede mostrar. Este error ocurre cuando la celda donde realizamos la función es demasiado pequeña para mostrar el resultado. Para solucionarlo solo basta con ampliar la columna. Después de entender la función largo vamos a aplicarlos en los siguientes ejemplos básicos. Ejercicio práctico Supongamos que tenemos el siguiente cuerpo de datos en el cual requerimos subirlo como un archivo plano a un software. Los requerimientos que tiene este es que no podemos aplicar atributos con más de 15 caracteres ya que nos generará error al momento de subirlo. Como vemos el cuerpo de los datos tiene cuatro campos y contiene muchas filas por lo que no sería práctico revisar uno por uno. Antes de montar el archivo plano podemos utilizar la función largo para revisar y evitar los posibles errores. En la columna F vamos a copiar los títulos de las columnas que vamos a revisar. Ahora aplicamos la función largo a la celda A2. Ok, como las columnas que vamos a revisar están seguidas podemos arrastrar la fórmula a la derecha. Y ahora en bloque arrastramos hasta abajo. Y listo, aplicamos la función largo a cada uno de los datos. Colocamos filtros al bloque que acabamos de hacer. Y mediante el filtro de cada título revisamos cuáles registros tiene más de 15 caracteres. El campo ID del producto está ok. Ninguno por encima de 15 caracteres. El campo sucursal está ok. El campo ciudad de envío existen registros con 17 caracteres. Vamos a filtrar para revisar. La ciudad de Santiago de Chile tiene 17 caracteres. Para este ejercicio vamos a dejarlo con la palabra de Santiago. Esto para que pueda cumplir la condición de 15 caracteres. Y listo, ya no supera. Y por último revisamos el país de envío y está ok. Ya después de revisado podemos eliminar las columnas que acabamos de incluir ya que no las necesitamos. Listo el cuerpo de los datos. Cumple con la condición de que los datos tengan 15 o menos caracteres. En este apunte he utilizado la palabra carácter que está mal pronunciada. Lo correcto es decir carácter. Un carácter para este tema es cuando nos referimos a algún signo de un sistema de escritura. Por su parte en plural sí está correcto. Carácteres. Nos vemos en nuestro next apuntes.